como están todos los filetes filetitos en esta oportunidad en esta ocasión cabros vamos a estar mostrando el launcher que está instalado en mi radio android que realmente muchos me han preguntado han dicho obviamente cómo tiene ese logo me subís en la radio oye como lo tiene así con un color rojo oye como lo así como la ya como aquí como allí acá y acá ahora vamos a estar viendo voy a estar mostrándole cómo poner esa aplicación en su auto y dejar por defecto el launcher el launcher básicamente es un lanzador es una pantalla de inicio es como el menú de la radio en el auto de fábrica tiene un launcher que es realmente asqueroso es realmente si es verdad es asqueroso feo horrible y voy a estar mostrándole realmente este hermoso precioso práctico bello bello launcher voy a estar mostrando las funciones cómo instalarlo cuánto vale etcétera 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 así que vamos de lleno con el vídeo del día de hoy de la gama launcher bueno chiquillos lo primero es lo primero vamos a darle contacto al lancerote está cargando y vemos que está el logo misubishi y aquí está el launcher vemos que tiene aplicaciones por aquí aplicaciones por acá tienen funciones por ejemplo acá para el teléfono tiene el tiempo tiene la señal de wifi que tengo pagar gps acá tiene el tiempo estacionado las configuraciones el control de brillo esas son las principales funciones pero cuánto vale donde lo descargas esto lo descargo de la play store chiquillos desde la google play porque está una radio de android tu ingresa con tu cuenta y buscas a gama launcher este es un valor como de aproximadamente tres mil pesos chilenos aproximadamente como unos 27 dólares dos dólares y medio aproximadamente aquí vemos que está en la gama car launcher pero tengo que compartir primeramente internet así que voy a estar compartiendo entre la radio con este la radio con la internet que tengo mi teléfono android así que básicamente el primer paso que vamos a mostrarle antes de instalar todo esto voy a mostrarle el tema que viene de fábrica con la radio que es esta por ejemplo va a empezar todo de cero chiquillos todo 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 de cero va a meter más temas y este este que está acá arriba el que viene por defecto en la radio alguno le viene ese voy a enfocar bien ahí ahora viene ese alguno le viene ese en mi caso venía con ese así que voy a estar poniendo ese para que sea toda una instalación de cero voy a estar también desinstalando el a gama launcher va a estar haciendo todo de cero chiquillos vamos a empezar con el vídeo desde cero cabros desde cero listo ustedes tienen su radio android instalaron la radio de android hicieron el super mega hiper tutorial de canal del venta y ahora quieren tenerse el launcher que han visto en mi miniatura en mi instagram mis redes sociales yo ahora voy a mostrarles cómo instalar en la gama launcher cómo usarlo cómo configurarlo etcétera 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 y desde cero chiquillos lo vamos a acá donde están aplicaciones obviamente ustedes deben registrarse con su correo electrónico su cuenta de google yo ya estoy registrado obviamente vamos a ir a la play store que está acá listo ahí está la gama launcher aquí no está el valor pero vale como tres dólares aproximadamente instalamos esperamos que se instale vamos a esperar que se instale chiquillos cuando se instale volvemos a cortar el vídeo ya hemos descargado e instalado el a gama launcher así lo primero que tenemos que hacer chiquillos es abrir la aplicación ahí vemos que está iniciando ahí está la interfaz así queda cuando uno la instala se dan cuenta está todo totalmente sobre la no está como cuando yo la mostré y tenemos colores naranjo primero que enseñarles lo básico vamos a elegir nuestro marca de vehículos uno se viene acá al centro lo aprieta puede elegir entre la velocidad muestra la velocidad que muestre la navegación por ejemplo para las calles para donde ir el norte el norte es como una brújula simplemente música lo que esté reproduciendo el reloj que vino por default al instalar la aplicación y el logo en este caso queda Nissan así básicamente lo primero que vamos a hacer es el chiquillo de hilo para acá donde está el engranaje aquí donde dice tu coche a buscar nuestra marca están todas las marcas chiquillas BMW, Audi, hay marcas chinas como Cherry, B&D, Changan, marcas gringas como Cryless, Corbett, Japonesa, Dayaptu, Citroën, francés la mayoría de las marcas está alta gama, Ferrari por ahí está Porsche GTR están todas las marcas simplemente Lamborghini así que nosotros en mi caso vamos a estar buscando Mitsubishi listo aquí ha instalado ya con el logo de Mitsubishi lo que vamos a hacer ahora oye menta pero como cambiamos la aplicación es que yo quiero dejar no sé sacar la radio y poner YouTube como lo tienes tú es muy fácil miren acá mantenemos apretado este esto yo voy a cambiarlo esto yo voy a cambiarlo en vez de poner radio yo voy a poner YouTube acá porque yo pongo a veces música por YouTube me estoy manejando así que yo como lo hago es muy fácil mantengo apretado cuando dice radio ahí dice radio mantengo apretado se aprió esta ventana yo aquí aprieto donde dice icono primero que nada vamos acá acá y vamos a buscar el icono que nos parezca más común más práctico para nosotros para reconocer qué aplicación está ahí en mi caso vamos a entrar a YouTube voy a entrar acá apretar YouTube acá vamos a cambiar nombre apretamos dice nombre apretamos la mayúscula grabamos eso y ponemos YouTube aunque básicamente uno puede poner lo que quiera lo que quiera simplemente la aplicación que ustedes quieran nada lo mismo sigue para todo ponemos ok y ahora buscamos la aplicación que queremos que abra ese botón y aquí es abrir toda la lista de aplicaciones que nosotros tenemos instalada en nuestra radio Android como ven ahí están todas esas aplicaciones que yo tengo aquí están Netflix o sea están todas todas yo voy a poner YouTube por ejemplo aquí está YouTube yo voy a poner este YouTube después apretamos cerrar y ya está listo ahí está YouTube es todo absolutamente todo uno puede configurar todo esto chiquito todos estos botones todos estos botones ustedes pueden configurarlo por ejemplo ese phone yo lo dejo ahí porque ahí yo controlo el teléfono controlo la música Bluetooth etcétera etcétera también lo dejo ahí la aplicación también lo dejo acá la música yo la voy a cambiar yo tengo Spotify así que voy a cambiarla pongo el icono y así sucesivamente con todas las aplicaciones chiquillos Spotify nombre apretamos ahí activamos mayúsculas y ponemos Spotify listo la aplicación que queremos que lance ese botón la buscamos acá la seleccionamos como le digo anteriormente ustedes pueden poner la aplicación en que ustedes quieran con el nombre que quieren y con el icono que quieran ponemos cerrar listo y está Spotify ahí aquí aquí en Navi puede ser yo ocupo el mapa ahí busco un icono del mapa aunque va a ocupar el mismo así que lo selecciono el nombre como yo ahí pongo maps voy a poner mapas mapas o GPS etcétera puede ser navegación también pueden ponerlo lo que quieran navegación vamos a poner navegación listo aunque si dan cuenta no queda todo completo así que va a cambiar el nombre que incómoda más grande así que yo voy a cambiar lo que no me gusta cambiar voy a poner como lo tenía antes mapas mapas aplicación aquí voy a seleccionar world maps porque es cómodo y listo y el icono voy a cambiarlo por el icono parecido al de maps y cerrar listo ahí está ahí ya tengo estos tres botones configurados y acá vemos que dice largo clip para configurar eso va a aparecer porque ustedes no tienen configurados los botones ¿se dan cuenta? es el único que está configurado de las aplicaciones así que hay que configurar todo esto yo voy a configurar este y voy a poner el bluetooth voy a dejar todo eso tal cual voy a elegir la aplicación que en este caso sería bluetooth y nombre de teléfono no creo que alcance pero vamos a ver si se alcanza a poner teléfono porque yo no no entiendo mucho de inglés así que vamos a ver si queda todo completo a ver si queda completo teléfono impecable internet vamos a configurarlo también y vamos a buscar chrome yo uso google chrome así que google uno dirá oye pero si tienes vehículo para que voy a ocupar google si vos necesito google por ejemplo para descargar esta aplicación necesito google y para ver los vídeos del canal del mental también necesito google así que listo cerrar ya tenemos ahí ya instalado en internet y aplicaciones está por defecto así ya vimos cómo instalar las aplicaciones ya vimos cómo configurar las aplicaciones acá en la gama launcher ahora vamos a ir a otro tipo de configuraciones el color te dan cuenta es como medio anaranjado cómo configuro el color es muy fácil querida querido suscriptor apretamos el engranaje lo vamos a editor de temas aquí se activa esto y va a salir ese color va a salir como una paleta de colores aquí se dan cuenta para dejar la cámara un poquito más atrás voy a elegir este de estos colores voy a gastar el rosa miren miran cuenta cambia color vamos a ver el azul ¿no ven? esto es como medio amarillo así ¿se dan cuenta? eso es como ya me aumenta pero no me gusta como yo tengo relojes rojos todos estos rojos elegir el rojo así lo que voy yo voy a seleccionar acá voy a agregar aquí mismo el rojo automáticamente queda rojo acá hay más opciones por ejemplo acá está para elegir el fondo ¿se dan cuenta? el fondo es así como simil de cuero yo quiero carbono listo carbono bueno pero yo quiero así como tela como tela ahí está el de cuero ese como de acero ¿se dan cuenta? es un acabado espectacular es como un acero este es como vamos a ver ese es como una malla una malla metálica este ya como futurista con vidrio hay varios temas se dan cuenta y hay flores también para la suscriptora aquí en el canal miren ¡qué espectacular el de las flores! sinceramente queda espectacular pero yo me gusta más el de ese el de cimil de carbono y voy a elegir el color también ¿se dan cuenta aquí? el verde queda como medio verdoso azul medio rojo medio café y negro creo que era así tal cual negro ok esto es para ver las líneas se dan cuenta la línea que al lisas hay que entrecortar lisas entrecortar ¿se dan cuenta o no? miren se bajará en líneas 3D ¿se dan cuenta? como que ya no es transparente el launcher miren voy a apretar nuevamente 2D 3D ¿se dan cuenta? miren ¿se dan cuenta o no? voy a bajarla en 3D porque quiero que sea un poquito transparente listo ahí ya está configurado el launcher pero tú preguntarás obviamente ¿se puede cambiar la línea de colores? ¿se puede cambiar otras cosas de colores? sí se puede ¿cómo? ponemos aplicar y lo vamos a engranaje nuevamente vamos a opciones del editor de temas y lo vamos a configuración de diseños avanzados lo ponemos ahí y lo vamos a editor de temas se va a activar nuevamente y aquí nos damos cuenta que se activa por ejemplo aquí está el color 2 ¿se dan cuenta que pestañea? color 1 pestañea todo el color 1 color 2 pestañea todo el color 2 miren 1 2 1 eso puede cambiar los otros colores por ejemplo voy a ponerlo amarillo ¿no ven? amarillo rojo también todo rojo azul uno puede configurar el color que ustedes quieran yo en mi caso lo quiero blanco vamos a apretar like y se dan cuenta que van a empezar a pestañear la línea la línea la línea puedo cambiar el color por ejemplo creo que la línea está en roja vamos con el rojo ¿se dan cuenta? azul un amarillito así yo lo quiero blanco también back 1 miren empieza a pestañear esa pantalla uno puede cambiar el back 2 el esa y back key el fondo por ejemplo el fondo no puede cambiar así sucesivamente uno puede configurar todos los colores que usted quiera yo en mi caso me gusta el rojo y nada más así que aprieto reset y queda tal como estaba y pongo aplicar esas son las principales funciones que ustedes tienen para configurar el launch obviamente y el tiempo ¿cómo lo configuro? muy fácil lo vamos a engranaje y moverlo a estas opciones miren hay muchas muchas demasiadas opciones ya elegimos vimos el tema de cómo elegir el vehículo cómo cambiar los colores cómo cambiar las aplicaciones en la pantalla principal ya lo vimos esto es para controlar spotify desde acá aquí donde dice music player uno por ejemplo puede elegir el productor de música que ustedes quieran se dan cuenta de todo eso uno puede encontrar spotify si hay otro uno elige el que tenga la música local que ustedes tengan en la radio almacenada etcétera 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 uno puede elegir todo lo que ustedes quieran en mi caso como tengo spotify pongo spotify la producción automática por ejemplo si yo enciendo el auto estoy conectado a internet automáticamente pum se conecta la spotify y empieza a sonar acceso a notificaciones de android obviamente sale a las notificaciones acceso al pensamiento de android para ver el almacenamiento o sea nada de otro mundo apretamos ok lo que debe ser brujo automáticamente navegador aquí por ejemplo ocupo el google maps le apreto ok ¿qué pasa? cuando vimos al principio el video vimos que estaba aquí ¿no ven? aquí por ejemplo cuando ocupemos el map aquí va a indicar las calles para donde ir al etcétera etcétera antirradar es para detectar radar en mi caso no tengo instalado ningún detector de radar así que off aquí en información wifi y gps esas son esas opciones que están acá arriba aquí se pueden cambiar por ejemplo donde estamos acá uno puede elegir cualquiera por ejemplo por ejemplo vamos a elegir bluetooth vamos a seleccionar estas dos vamos a ocupar bluetooth y usb listo se dan cuenta que eso significa que está conectado a bluetooth está conectado a bluetooth etcétera etcétera y si hay alguna algo conectado al usb yo no ocupo esas opciones porque no me interesa así que yo elijo wifi y gps que son las que me interesan a mí en clima para elegir el clima de allá podemos cambiarlo cambiar la zona contar unificaciones que realmente no me interesa ver cuántas unificaciones me han llegado no me han llegado así que es para eso en mi caso yo quiero el clima ok funciones air music air music es una función que muestra información acerca de nuevas pistas donde entra a la gente por encima de otras aplicaciones permiso adicional del sistema donde se han requerido para activación esto básicamente si quieres cuando hay música conectada se pone enfrente de toda la pantalla eso yo no lo quiero así que off botón de acceso directo hay tres opciones búsqueda de google voice tiempo de estacionamiento acceso directo a la cámara yo quiero tiempo de estacionamiento y queda ahí puesto la aplicación vamos viendo más abajo control de volumen este control de volumen es básicamente esto chiquillos que yo pueda controlar la radio así con el volumen así bien yo ahí lo tengo apagado por eso no se controla pero si yo lo activo ahí se empieza a controlar desde allá vamos a verlo control de volumen on activa control de volumen solo botones activa control activa control en mi caso la versión de android no me ayuda así que yo lo dejarlo totalmente apagado entonces activa control de volumen ok y le queda totalmente apagado brillo de pantalla brillo automático y método de control de brillo herramienta de android esto significa chiquillos esto por ejemplo ahí está la pantalla mega hiper ultra iluminada significa que está con modo de día porque se vea con todo el brillo al máximo activar esto chiquillos activar el tema de la iluminación activar los permisos de la radio en el sistema android y ahí es abrir esta pantalla no hay permiso ok dice dale permiso me tiene que modificar compresión sistema lo permito lo vamos para atrás y listo con esto miren automático noche ahí se apaga miren se dan cuenta cambia el brillo noche noche día y esto se configura de acá por ejemplo yo quiero que de noche tenga más brillo al 100 menos brillo 0 se dan cuenta que se crece la pantalla ahí se configura yo en mi caso bajarlo como está de fao 30 porque realmente de noche que la tremenda pantalla esté molestando el ojo es molestoso así que ok video automático video automático off video automático por el gps que significa esto video automático por ejemplo la configuración de horario que después de las 5 para las 8 de la mañana basta el brillo al máximo y de 25 para las 8 de la tarde el video automáticamente baja al video noche a ese porcentaje así que lo que tenemos que hacer es activarlo de acá yo en mi caso bajarlo automático porque quiero que funcione automáticamente que cuando yo me subo la auto de noche se va a escribir el video solo así que estamos claros menú de aplicación aquí uno puede configurar por ejemplo el tamaño de los iconos por ejemplo 5 ítems van a ser más pequeños el tema de las aplicaciones se van a ver 5 1 2 3 4 5 se van a ver más grandes se dan cuenta yo creo que se vea más chico entonces tamaño de la cuadrícula 12 y aquí se van a ver los iconos más pequeños a ver a mi parecer personalmente así no es sirven la aplicación no es sirven para nada porque por ejemplo si yo estoy en un taco y necesito ver el mapa me cuesta apretar ahí y yo como tengo la mano tengo dos grandes así que para mí me conviene más el circo y este cosa que los iconos se vean grandes listo iconos grandes impecable animación de inicio por ejemplo animación de inicio estándar cuando uno prenda el auto saber el logo Mitsubishi nada más no mostrar el logo hacia el launcher o sea saber la pantalla principal inmediatamente desactivar animación de inicio pica eso que desactiva la inicio o sea prender la radio pum se prende al tiro la aplicación yo por el caso pongo animación de inicio estándar animación ubi por ejemplo si yo la apago en radio por ejemplo de un giga o radio under que sean un poco más lenta es recomendable off por ejemplo no hacer ninguna animación mira no hacer todo como más directo pero en cambio si yo activo esto se ve como una pequeña animación cuando uno pasa por ventana a ventana una pequeña animación distancia aquí uno puede configurarla en kilómetros millas aquí en Chile se cubra kilómetros así que le dejamos un kilómetro celsius fahrenheit celsius el ajuste de pantalla pantalla completa configuración la barra de estado que se vea la barra de estado que se vea la barra de navegación etc yo lo pongo en pantalla completa diseño automático por ejemplo en qué aspecto que se vea que se utilice toda la pantalla mantener la relación aspecto y 6x9 utilizar toda la pantalla que se vea todo la relación de la pantalla obviamente va a ser así horizontal y tema de interfaz español obviamente modo sueño esto para que se apague yo lo pongo en no no quiero que se apague pantalla de inicio esto es muy importante vamos a verlo después esto es guardar la configuración por ejemplo guardar todas estas configuraciones si por aquí motivo saco la batería cualquier cosa la memoria de la radio guarda la configuración y no se pierde absolutamente nada ahí están las instrucciones si ustedes quieren verla con más detalles y los permisos Android vamos a ver estos tres ítems que es muy importante vamos a empezar por este ítem y después vamos a ver este por ejemplo si nosotros apretamos el botón de la casita aquí lo elegir que Launcher queremos que ocupemos ponemos el Agama Cal Launcher siempre y automáticamente se va a configurar el Agama Launcher vimos cómo funciona cómo instalarlo cómo modificarlo y personalizar no sé qué así que está muy 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 completo este video porque ustedes pueden instalar el Agama Launcher que muchos me lo han pedido y va a ver la última función que es guardar configuraciones que le hice a yo ahí ponemos guardar listo después cuando uno quiera no sé modifico algo alguna cuestión cargar y ahí empieza a cargar este archivo así que impec ahí está el Agama Launcher más menos cortito porque a todos les gustaba el Agama Launcher vamos a hacer un cortito unas tomitas con el Agama Launcher así que vamos a hacer con el Agama Launcher bueno chiquillo ese fue el vídeo del día de hoy espero que le habrá gustado espero que le habrá encantado espero chiquillo que habrán entendido un vídeo que mucho lo pedían que mucho preguntaban oye venta y esto qué es venta y cómo le ha sido y inventaba cada menta ya venta aquí también está aquí está aquí está el agama launcher completamente instalado personalizado desde cero chiquillo para que ustedes entiendan y pueden tener este increíble launcher realmente espectacular muy 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 requete contra espectacular cabrón acá abajo dejar el link directo de la play store para que ustedes puedan comprarlo y puedan entrar en su radio android que realmente es de mucha ayuda a mí me encanta que se ve muy bien se ve muy se ve muy muy fachero se ve muy bomba como encima aquí en chile este pulento pulentito pulentón recuerden suscribirse darle like al contenido compartir el contenido porque este continuo está muy buenísimo comparten el contenido con sus amigos con sus hermanas con sus hermanos con su tío tía amante esposa etcétera 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 ahí compártelo con todo el mundo cualquier duda consulta comentario y ya saben ya dejan la cajita los comentarios y sigan todas mis redes chiquillos todas todas mis redes ya sea facebook o sea facebook o sea instagram y también tic tocado lo que dan su ahí adelante esas tres redes chiquillos siempre subo spoiler y adelanto de lo que voy a subir el día viernes recuerden suscribirse porque todos los días viernes hay nuevos vídeos en el canal de el menta que más puedo decirles se despide el menta no